El Museo Picasso de París inauguró la mayor exposición de esculturas organizada en la ciudad luz sobre el artista español. La muestra en la que predominan las figuras femeninas está organizada en seis salas y exhibe 240 esculturas, desde las primeras esculpidas por Picasso a principios del siglo XX, hasta las grandes piezas que el artista malagueño creó en los años 60. Los temas son la mujer embarazada, primeras esculturas, primitismo y maderas esculpidas, vasos de absenta, el monumento a Apolinar y las constelaciones. La mayoría de las piezas de la exposición que abre sus puertas al público parisino formaron parte de una muestra anterior ya clausurada que acogió el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA. Esta exposición está centrada en las relaciones múltiples de la escultura de Picasso. Efectivamente, on connaît beaucoup plus Picasso peintre que Picasso sculpteur, mais c'est une partie de son oeuvre que Picasso considérait comme aussi importante que sa peinture et on voit que Picasso va se consacrer à la sculpture tout au long de sa carrière, même si effectivement c'est de façon non-linear. Il y a des grandes périodes dans l'oeuvre de Picasso où Picasso ne sculpte pas. Sa première sculpture remonte en 1902 et ces sculptures vont se créer tout au long de sa oeuvre jusqu'à la fin des années 60. Algunes de las piezas fueron prestadas por el MoMA de Nueva York, el Art Institute de Chicago, la Galería Tate de Londres y el Museo Reina Sofía de Madrid, entre otros centros y museos de todo el mundo. La muestra, que permanecerá abierta hasta el próximo 28 de agosto del 2016, es una de las principales exposiciones de arte de la temporada en la capital francesa y la más importante del Museo Picasso desde su reapertura. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.